Desolados es como se encuentran los pasillos del mercado Benito Juárez, debido a las restricciones impuestas por autoridades municipales que limitan el comercio no esencial. Ante el aumento de casos de COVID-19 en la ciudad de Toluca, mercados tienen indicaciones de cerrar aquellos locales que no ofrezcan productos de primera necesidad. Así comercios dedicados a la venta de zapatos, ropa, flores, plásticos y artículos diversos se encuentran con las cortinas abajo, indicando con letreros que pronto volverán a laborar. Locatarios que aún pueden seguir trabajando comentan que debido a las instrucciones de cerrar puertas de los accesos a este mercado, sus ventas han disminuido aún más, agravando la falta de ventas que ya venían arrastrando. Autoridades del Ayuntamiento de Toluca mencionan que estas medidas son necesarias para evitar más contagios y por el bien de la población. Refieren que a pesar de los reclamos, es necesario comprender que estas instrucciones deben acatarse para volver lo más pronto posible a la normalidad. Si tuviéramos las cortinas abiertas, motivaríamos a que mucha gente vendría y seguramente ahorita ya tendríamos una crisis de COVID en el mercado Juárez y en todos los mercados de la ciudad. Entonces, tenemos que permanecer así para evitar los contagios y pedirle a los locatarios aguanten, resistan, no están solos. Estamos viendo cómo hacer desde el Ayuntamiento de Toluca para que sus ventas no caigan de la manera que están cayendo. Aún así, son decenas los trabajadores que resienten este paro de labores obligado, ya que ahora no perciben ingresos que permitan sustentar los gastos de su negocio y familias. Autoridades municipales han indicado el cierre de negocios no esenciales en el mercado Juárez. Podemos observar que las cortinas están cerradas. Esto desmotiva a la gente a que venga a comprar. Sin embargo, negocios que se dedican a vender artículos de primera necesidad continúan abiertos en un horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Con imágenes de Armando Medina, Irving Jaimes, Meganoticias.